Orientaciones para el Consejo Técnico Escolar Fase Ordinaria 1. La nueva escuela mexicana y el cambio de paradigma educativo Presentación Maestras, Maestros y Agentes Educativos La segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar se realiza en el marco del nuevo gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Shein-Bampardo. Que una mujer tenga por primera vez este alto honor es profundamente significativo particularmente para la comunidad magisterial de educación básica conformada mayoritariamente por maestras. Ha iniciado el segundo piso de la cuarta transformación y en este escenario la construcción de la nueva escuela mexicana sigue en marcha para impulsar el humanismo mexicano y así consolidar una república democrática, justa, libre y participativa. El fortalecimiento de la escuela pública es el empeño de la Secretaría de Educación Pública y en esta tarea cuenta con su inestimable participación. Para ello, el trabajo en el CETE debe reflejar la voluntad del colectivo docente a propósito de atender los retos pedagógicos y sociales que entraña la formación de niñas, niños y adolescentes en el marco de la comunidad como núcleo integrador de los procesos educativos. Como piedra angular de esta administración, menos escritorio y más territorio, se trata de que el CETE sea el espacio genuino para el ejercicio de la autonomía profesional, para que maestras, maestros y agentes educativos pongan en juego sus capacidades, conocimientos, experiencias y saberes para formar niñas, niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que le rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. Como espacio auténtico en donde el colectivo docente dialoga, comparte, reflexiona, toma acuerdos y asume decisiones en torno a lo sustantivo del trabajo educativo, el CETE se convierte a la vez en una comunidad de aprendizaje centrada en la formación de niñas, niños y adolescentes, que transforma pedagógica y socialmente a quienes participan en él. Finalmente, estimadas maestras, maestros y agentes educativos, para dar continuidad al gran trabajo que han desarrollado hasta ahora, para construir la nueva escuela mexicana, sigamos trabajando por una educación humanista, científica e inclusiva, que promueva estilos de vida saludable y profundamente comprometida con nuestras niñas, niños y adolescentes, que tengan una excelente sesión de CETE. Educación para la transformación. Sugerencias para el desarrollo de la sesión. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar son espacios para que el colectivo docente dialogue acerca de los aspectos que son importantes para la escuela y tome decisiones orientadas a la mejora del servicio educativo, en el que hacer docente es esencial dialogar, intercambiar experiencias, expresar inquietudes y buscar soluciones en torno a los aspectos didácticos, metodológicos y emocionales, entre otros, que son relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La nueva escuela mexicana reconoce el profesionalismo del magisterio y en el ejercicio de su autonomía profesional se propone que sean los colectivos docentes quienes seleccionan el tema de su interés para el intercambio pedagógico y aprendizaje colectivo y sean ellos mismos los que organizen las actividades que desarrollarán durante la sesión. A continuación se presentan algunas sugerencias para quienes sean responsables de organizar el trabajo que desarrollará el colectivo. Uno. Analizar el propósito y las ideas centrales. Esto les permitirá conocer algunos puntos relevantes en el desarrollo del tema que pueden ayudarles a establecer el alcance del trabajo que desarrollarán. Dos. Revisar los insumos que se proponen. Se les sugieren diferentes insumos en diversos formatos, por lo que es recomendable que a partir de los intereses, inquietudes y características del colectivo seleccionen los más pertinentes para la sesión. No es necesario trabajarlos todos. Se pueden elegir algunos o también proponer otros que se adapten a sus necesidades. Tres. Planear el trabajo para la sesión con el colectivo docente. Los insumos seleccionados son los que orientarán el trabajo de la sesión, por lo que se recomienda proponer actividades que vayan encaminadas a privilegiar la reflexión, el diálogo y la discusión en torno a ellos, pero sobre todo vinculándolos con su realidad y con lo que pasa en sus escuelas y aulas. Cuatro. Informar con anticipación a las y los docentes las actividades previas a la sesión. Es recomendable sugerir al colectivo que revisen de manera previa los insumos que consideren pertinentes para que el tiempo de la sesión se destine principalmente al desarrollo de las actividades planeadas y al intercambio pedagógico. Tema 1. La nueva escuela mexicana y el cambio de paradigma educativo. Propósito. Profundizar en los elementos medulares que sostienen la nueva escuela mexicana, así como lo que implica el cambio de paradigma, las modificaciones y el sentido de las prácticas educativas que este cambio requiere. Como primera actividad, se les propone ver y comentar el mensaje del maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Ideas centrales. El artículo tercero constitucional establece que la educación que imparta el Estado se basará en el respeto a la dignidad de las personas bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad. La nueva escuela mexicana plantea un nuevo paradigma educativo sustentado en el reconocimiento del derecho humano a la educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tiene la tarea de incidir en la cultura educativa e impulsar una transformación social en la escuela y la comunidad, para lo cual se requiere de la colaboración de los actores implicados en el ámbito educativo, de la participación de las comunidades y las familias. El Plan de Estudio 2022 señala que las prácticas educativas deben reflejar la relación entre la formación escolar y la vida social desde su diversidad, a través de la integración de un currículo que reconozca el desarrollo individual de las y los estudiantes, los saberes, costumbres, pensamientos, identidades e inquietudes de niñas, niños y adolescentes, que no fraccione el conocimiento, que contribuya a la significación de los aprendizajes y que se vincule con la realidad que viven las y los estudiantes. Los colectivos docentes a lo largo de los dos últimos ciclos escolares han conocido los elementos centrales de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, el derecho humano a la educación, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la integración curricular y la autonomía profesional y revalorización del magisterio. Los siguientes insumos ofrecen elementos que ayudarán a profundizar en las características de la nueva escuela mexicana y reflexionar o replantear nuevas formas de mirar las prácticas educativas. Insumos. Plan de estudio. En la parte 1, marco curricular del plan de estudio 2022, se establece el sentido, características y elementos de la nueva escuela mexicana, así como el propósito y la forma en que esta propuesta educativa prioriza la formación integral de las y los alumnos, considerándolos como sujetos de derechos con la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea. Artículo. Educación y derechos humanos. Enfoques desde una perspectiva crítica latinoamericana. En este artículo se analizan los derechos humanos y la educación en América Latina desde una perspectiva crítica. En los últimos años, la universalidad de los derechos humanos ha venido cuestionándose al señalarse que las peculiaridades y circunstancias sui generis de la región no responden a las definiciones abstractas del derecho promovidas por Occidente. Entendido de esta manera, la dupla conceptual educación-derechos humanos se ha presentado como instrumento para reproducir patrones coloniales de exclusión y marginación social, dando lugar a los intereses del mercado global, así como al avance del capitalismo. Video. ¿Cuál es el papel de las y los maestros en la transformación educativa y social que propone la nueva escuela mexicana? En este conversatorio, Nathalie Varela Baltierra, maestra de educación secundaria, Patricia de Guadalupe Mar Velasco, investigadora del ISUE, UNAM, y Gisela Victoria Salinas Sánchez, titular de la Jefatura de Oficina de la Secretaría de Educación Pública, comparten ideas y opiniones en torno al papel que tienen las maestras y los maestros en la transformación educativa y social que propone la nueva escuela mexicana, destacando el reconocimiento que ahora se hace de su autonomía profesional y su profesionalismo en la toma de decisiones pedagógicas. Se profundiza en lo que significa la autonomía y cómo se refleja en el quehacer docente, pero también las responsabilidades que esto implica. Comentan también algunos retos que están enfrentándolas y los docentes, por ejemplo, la construcción del programa analítico, dejar la individualidad y trabajar colectivamente, entre otros. Video. ¿Qué cambia en la educación con la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana? En este video, Virginia María Llanos León, supervisora de preescolar en el estado de Michoacán, Ana Laura Gallardo Gutiérrez, investigadora del ISUE, UNAM, y Xochit Leticia Moreno Fernández, directora general de desarrollo curricular de la SEP, dialogan en torno a los elementos centrales de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, la cual representa una perspectiva transformadora de la educación que va más allá de un cambio en los conceptos o los términos, sino que implica un replanteamiento de muchos aspectos de la educación, el reconocimiento de la diversidad de nuestro país, el papel de las maestras y los maestros como agentes de transformación, las decisiones sobre el currículo y la enseñanza, la importancia de la comunidad, entre otros. Video. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? En este video se explica en qué consiste la nueva escuela mexicana, la directora de la escuela Tlamach Cali, Claudia Yadid Bautista Villegas, la presidenta de la Junta Directiva de Mejor Edu, Silvia Valle Tepat y el coordinador de Relaciones Institucionales de la SEP, Carlos Ramírez Ámano, conversan sobre los puntos claves de la transformación educativa y describen el alcance, la importancia y los cambios que conlleva esta propuesta educativa, particularmente qué pueden esperarlas y los estudiantes. Video cápsula. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? En esta cápsula se explica de manera general la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana que impulsa el fortalecimiento de la escuela pública y se resaltan los cambios que busca generar en la educación del país. Para seguir profundizando.